sobre a punto de partida de una propuesta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que por eso está el presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en mi izquierda, el doctor Alfredo Serizola, el doctor Javier Prego, que integra el comité que se especializa dentro de la Sociedad de Pediatría sobre accidentes y prevención, sobre todo, pero el doctor Javier Prego es el grado 5 profesor del Departamento de Emergencia Pediátrica de la Universidad de la República y dirige la emergencia del Hospital Pereira Rosel. También está a mi derecha el doctor Fabián Bruffó del Ministerio de Defensa con el ingeniero responsable del área del Ministerio de Defensa que tiene que ver con la habitación de todo lo que tenga que ver con productos vinculados al área de explosivos, donde también está el director de bomberos, Leandro Palomeque, lo cual también vamos a hablar sobre la prevención desde esa área en una dirección que hace muchos años viene orientando a la población en el uso adecuado de las consecuencias, y el inspector general de trabajo, Gerardo Rey, por la sensibilidad que ha tenido este tema en particular vinculado a una situación que vivimos en nuestro país, de fallecimiento de trabajadores vinculados a una fábrica de explosivos. Pero hoy el mensaje que queremos transmitir es una preocupación que vino a través de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en el año 2015 del aumento de lesiones vinculadas, sobre todo en niños y adolescentes, en lesiones, amputaciones muchas severas, sobre un uso no adecuado en los niños y en los adolescentes, con recomendaciones claras del no uso y manejo de estos elementos explosivos, y particularmente después de hacer un proceso de investigación, se vieron que estaban vinculados a tres productos, que es megabomba, meganuclear y megaexplósica, que van a hablar hoy específicamente en el Ministerio de Defensa, que han sido prohibidos ya la circulación, pero podemos saber que pueden estar circulando todavía estos productos que no están habilitados y tienen una carga explosiva que genera accidentes mayores, un accidente que no debería ser accidentes, porque son totalmente prevenibles, y se generó con una preocupación que acercó la Sociedad Uruguaya de Pediatría al Presidente de la República, realmente hacer recomendaciones a la población en el uso adecuado, y generamos en el Ministerio de Salud Pública con la doctora Claudia Romero por el programa de Niñez, Gabriela Maya, y el doctor Rodrigo Díaz por el Ministerio de Salud Pública como abogado, y el equipo del Ministerio de Defensa, viendo qué es lo que pasaba con estos productos. Así que le voy a dar la palabra al ingeniero Fabián Bruffó, del Ministerio de Defensa, doctor Fabián Bruffó, sobre recomendaciones a la población de estar bien alerta que estos productos no están habilitados, y cuando uno consume y va a comprar estos productos, las recomendaciones que tienen que haber, y después la Sociedad Uruguaya de Pediatría y el doctor Prego, las recomendaciones, el no uso y manipulación de los niños de estos productos por las consecuencias que tiene para la salud, preocupación que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública, y Leandro Palomeque dando consejos a la población sobre la prevención y el adecuado uso vinculados a los incendios y el adecuado uso en determinadas superficies. Gracias. Todos los productos pirotécnicos deben ser autorizados por el Servicio Material y Armamento, y tienen una leyenda en su exterior que notifica esa situación. Así que, están habilitados, sí, consta con la leyenda correspondiente que dice habilitado por el CIMEA. Los productos que se deben adquirir en los locales y comercios habilitados, eso asegura que el producto esté en condiciones de ser utilizado. Yo les quiero extender la posibilidad, el ingeniero La Borda, y que él explique con más detalle cuáles son las características que deben tener esos productos para su correcta manipulación y para evitar esos accidentes que hablaba la doctora Luz. Bueno, buenas tardes. Como responsable del área técnica que testea los materiales pirotécnicos que ingresan a nuestro país, es fundamental hacer una serie de precisiones. La primera de todas es que los artículos que se comercializan en plaza todos han pasado por nuestro control técnico y, por lo tanto, su uso en condiciones de diseño brinda las condiciones de seguridad para cualquier usuario. ¿Qué definimos como condiciones de diseño o cualquier usuario? No existe pirotécnica segura para los menores de edad. La pirotécnica siempre tiene que ser operada por mayores de edad o bajo la supervisión de los mismos. Los productos que se encuentran en plaza, como decía el doctor Urfó, todos cuentan con una leyenda que dice aprobado por el SMA. Eso quiere decir que han pasado los testeos técnicos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Los accidentes que se han suscitado con incluso algunas amputaciones y lesiones graves se dieron con productos habilitados los cuales fueron mal utilizados. Eso ha llevado a que nosotros, sensibles con esta situación, hayamos cambiado la normativa y prohibido ciertos productos porque debido a sus características representaban un riesgo. Pero hay que dejar claro que si esos productos hubieran sido utilizados por mayores de edad en condiciones de diseño, los riesgos de un accidente hubieran sido mínimos. Lo importante, antes que nada, es consumir pirotecnia que tiene la leyenda SMA. Eso garantiza que su funcionamiento, siempre y cuando se haga, y repito, dentro de las condiciones de diseño, va a ser seguro. Condiciones relativas al funcionamiento, bueno, particularmente ciertas bombas con mucha carga como las que se describieron y que suscitan estos incidentes están diseñadas para ser depositadas en el piso y luego encendidas o iniciadas. Bajo ningún concepto tienen que mantenerse en la mano durante la explosión o desplagación y menos ser confinada dentro de latas o botellas. Otra recomendación importante es que la manipulación de pirotecnia, en cualquier caso, tiene que ser hecha por personas hábiles o que se encuentren en condiciones de hacerlo. El pirotecnico no deja de ser un explosivo, un explosivo de uso recreativo pero un explosivo al fin. Por lo tanto, alguien que se encuentre bajo los síntomas de haber consumido alcohol o drogas no se encuentra capacitado para evaluar los riesgos de ese artificio que, si bien está hecho para recreación, puede significar un daño importante si es manipulado por alguien que no valora correctamente el riesgo. Esas eran algunas de las precisiones fundamentales que yo quería hacer sobre estos artículos. Hoy por hoy, esos artículos ya no han sido importados y no se encuentran en plaza. Hay artículos similares, quizás con el mismo nombre comercial, pero su constitución es diferente y están habilitados por este servicio. Igual así, en cualquier condición siempre debe buscarse adquirir estos productos en comercios habilitados o en representantes autorizados. La pirotecnia ilegal o aquella que ingresa al país de contrabando, particularmente por las fronteras, esa representa un riesgo significativo debido a que no tiene ningún control técnico que garantice su correcto funcionamiento. Doctor, no sé si quería hacer alguna otra opción. Doctor Javier Prego, va a hacer las recomendaciones desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría con respecto a la prevención de lesiones en niños y adolescentes. Bueno, buen día. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Nosotros, desde nuestros desempeños como médicos que trabajamos en áreas de urgencia y desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, desde el Comité de Prevención de Lesiones, todo lo que hace a las lesiones es un tema que nos preocupa porque, como decía la doctora Luz Temer, muchas de ellas son prevenibles. Nosotros habíamos detectado hace dos años la utilización de los dispositivos que hacían referencia, lesiones muy graves en niños que habían llevado a amputaciones de dedos, a secuelas definitivas, a cirugías, problemas funcionales definitivos, problemas anatómicos, el de la mano, muchas veces la mano hábil de esa persona. Detectamos una serie de seis niños que nos llamó mucho la atención y fue por eso que en el año anterior hicimos una campaña de difusión de este tema y tuvimos muy buena aceptación por parte de las familias con respecto al control de este tipo de dispositivos. Y jerarquizamos que más allá de que este año se han tomado esas medidas de control en cuanto a la venta y a la difusión, de no adquirir ese tipo de productos en lugares como el contrabando o en lugares no habilitados porque incluso las personas adultas que uno podía pensar que estaban más hábiles también vimos lesionados adultos con lesiones muy graves lo cual llevaba implícito que la carga explosiva que tenían era muy intensa. De todas maneras, más allá de las nuevas reglamentaciones y controles y regulaciones, hacemos un llamado de atención de no adquirir este tipo de productos bajo ningún concepto y tener la cuestión de seguridad de que los papás tienen que estar siempre controlando la utilización de estos productos. Los niños no tienen la capacidad como para poder solucionar problemas o tomar medidas preventivas. O sea que son los adultos los que tienen que hacer la utilización de la pirotecnia. Los niños no deberían utilizar explosivos, de riesgo, porque todos los años vemos lesiones. Tal vez no tan graves como las que hacíamos referencia, pero quemaduras de manos, quemaduras de cara, quemaduras de ojos, lesiones menores, que a veces pueden traer incluso hasta complicaciones. Cada tanto vemos algún problema severo, ropa de las niñas que se les ha prendido fuego, quemaduras. Hay que hacerlo siempre bajo una supervisión, en un ambiente de tranquilidad, como decía el colega, sin el uso de sustancias por parte de los adultos o consumo de alcohol. Tiene que estar en una superficie donde no haya arbolado cercano para evitar el riesgo, sobre todo con lo que son las cañitas voladoras, que haya un peligro de que se haga un incendio o que explote en un lugar que no corresponde. Tiene que ser lejos de los vehículos. No debe de haber animales sueltos donde estamos trabajando o haciendo el uso de la pirotecnia recreativa. Los perros, los animales, los caballos se asustan. Pueden generar lesiones a las personas. Deberíamos tener a mano, además, algún dispositivo como para apagar algún equipo que se haya mal utilizado, un balde con agua, un balde con arena. Hacer la recomendación de que si hay algún dispositivo que no explotó o que no actuó en forma como uno la esperaba, no volverlo a tocar, esperar unos minutos, tirarle agua, tirarle arena y no utilizarlo. Nosotros habíamos detectado hace algunos años, sobre todo adolescentes, varones, que tomaban fuegos artificiales, los desarmaban, hacían cosas caseras y ahí sí vimos lesiones graves porque, bueno, no se cumplió ninguna de las normativas de regulación y de seguridad. Si nosotros quisiéramos mandar un mensaje a la población y sobre todo a los papás y a las mamás de los niños y adolescentes, es que tengan cuidado con los aspectos recreativos de la pirotecnia, de que no utilicen estos dispositivos llamados superbombas, megapetardos, por la duda que aparezca alguno en el mercado de contrabando y cuando utilicen la pirotecnia reglamentada y habilitada por los organismos competentes, que mantengan los conceptos de seguridad, que sean ellos los que manejen los dispositivos y no los niños. Muchas gracias, profesor. Leandro Palomeque como director. De Bomberos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen mediodía a todos. En primer lugar, digo, hago mía las palabras tanto del doctor como del ingeniero Laborda respecto a lo que son la prevención o lo que es la manipulación del elemento y de los cuidados que hay que tener con el mismo. En los últimos años, la pirotecnia que ha ingresado al país hemos podido constatar nosotros que es una pirotecnia de mejor calidad. ¿Qué quiere decir? Que los estándares de fabricación y de calidad del producto son superiores. Cada vez más, entonces, los accidentes que generan fuego con esta pirotecnia dejan de deberse a lo que es la falla del equipo y pasan a ser lo que es el factor humano, a la utilización del mismo. Respecto a la utilización y a las condiciones en las que debe estar la persona para su utilización, ya fue hablado tanto por el ingeniero como el doctor. Ahora, lo que nos queda hablar por delante es las medidas de prevención en su utilización. Recordar, en primer lugar, que estamos hablando de un material peligroso. Todos los sistemas globalmente armonizados que refieren a los explosivos lo catalogan como material peligroso y como tal lo debemos tratar. No recomendamos nunca la utilización por parte de menores. Es decir, se trata de un elemento, un material peligroso y debe ser manipulado, en todo caso, por personas mayores. La que mayor riesgo determina el punto de vista de incendio, sin lugar a dudas, es la pirotecnia de proyección vertical. Es decir, llámese tortas, cañitas voladoras y demás, que es la que determina un mayor riesgo de incendio. Ya que la explosión o la fuente de calor se traslada a distancias importantes, explosionando y generando una fuente de calor importante capaz de hacer tomar fuego los materiales combustibles que se encuentran a su alrededor. Particularmente, en esta temporada que vamos a enfrentar, y estamos hablando del periodo festivo, hay tres factores recurrentes que hacen o nos llevan a estar en un riesgo de incendio mucho mayor que otros años. Y ellos son las condiciones climáticas que estamos enfrentando, en segundo lugar, la condición del material combustible vegetal, llámese árboles, pastos, demás, que han sido alterados por lo que son los fenómenos meteorológicos de los últimos meses pasados, y nos determinan eso en que existe una continuidad de material combustible, lo que, para ser más claro, un fuego que se genere va a tener una tapa de libre propagación si no es controlado por los efectivos, en este caso, por los medios de respuesta. Y el tercer factor que hablamos es el incremento, el aumento de visitantes que nos ponen en un riesgo exponencial, ya que si hablamos de que la mayor cantidad de incidentes por fuego se generan por un factor humano, el incremento de personas, de turistas, nos va a llevar justamente a estar en un cuadro de riesgo mayor desde el punto de vista del incendio. Es por ello que decimos que para evitar esto es las condiciones en que se manipula la pirotecnia, siempre seguir las recomendaciones del fabricante, el fabricante establece las formas en que debe ser utilizada, las distancias de protección que debe tener, de aislamiento, de uso de la pirotecnia de cualquier persona o edificación en algunos casos y por otro lado también la forma de empleo y de disposición inicial. Cuando hablamos de pirotecnia de proyección vertical, siempre tenemos que tener en cuenta que se debe utilizar sobre superficies planas de material incombustible, llámese pisos de baldos, hormigón y demás o directamente a nivel de calle, evitar en todos los casos la utilización de la misma sobre material combustible, césped, ojarasca, pinocha, además, utilizarlas en zonas abiertas donde no exista presencia de árboles en la parte superior porque eso es lo que tiende a desviar el curso del disparo y lógicamente trasladar la fuente de calor a lugares nos deseados. En tercer lugar, hacer la sujeción de ese elemento que va de proyección vertical que hablábamos, llámese torta, cañita voladora, lo que fuera, con los elementos de seguridad alrededor de forma tal que en el disparo no debía su trayectoria y siempre, y creo que te lo había marcado el doctor, lo remarco, es tener algún elemento de extinción próximo. En lo posible vales con agua de modo tal que de generarse un punto de calor que dé origen a un incendio inmediatamente tener un elemento de extinción próximo. Las velocidades de propagación son muy rápidas, eso determina que hay una falsa concepción de que podemos llegar a extinguir un foco en su fase incipiente y no es así. La velocidad de propagación es tan vasta que cuando alcancemos al lugar donde se produjo la explosión y se está generando el incendio, ya tenemos un área afectada que hace imposible el combate por dos o tres personas. Esto solamente lo puede evitar tener un elemento de extinción como un malde con agua próximo al lugar donde se genera la proyección de la pirotecnia. Y en lo que es la pirotecnia que explosión a nivel de piso, como se lo conoce, petardos y demás, en todos los casos utilizados sobre sus revistas incombustibles también. Esas son básicamente las recomendaciones desde el punto de vista de la protección contra el incendio. Ahora, apuntando a lo que va a ser la zona costera donde tenemos un riesgo importante, recordar que nosotros no recomendamos la utilización de la pirotecnia en esas zonas donde hay vegetación próxima. Es decir, alejarse lo más posible de esas zonas para la utilización de la misma. Fundamentalmente cuando hablamos de pirotecnia de proyección vertical. Creo que con esas recomendaciones es suficiente para pasar unas fiestas en paz y tranquilidad para todos. Bueno, nosotros hacemos también a los medios de comunicación el adecuado ir hacia un comunicado que está colgado en nuestra página, recomendaciones para el uso responsable de los fuegos artificiales donde recoge cada una de las sugerencias que se hacen por parte de este trabajo colectivo para que la población tenga bien claro cómo manejar en estas fiestas tradicionales un uso adecuado el no uso por parte de los niños y los adolescentes y cuando vayamos a consumir estos productos que sean los que estén autorizados con el sello del Ministerio de Defensa particularmente del servicio de materiales y armamento donde ahí están claros los productos autorizados de acuerdo al valor de energía que mínimamente puede tener una disminución del uso de su riesgo por no usarse de forma adecuada. Y después seguir las recomendaciones están ahí bien claras de cómo hacer cuando uno los usa usarlos con elementos mínimos y recaudos para que podamos esto ser una fiesta donde no tengamos que lamentar muchas de las cosas que preferimos no llamarle accidentes porque los accidentes son cuando no son prevenibles y estos son lesiones que suceden de forma totalmente que podrían haber sido evitadas.